¿Qué pasa, burbimaníacos? Soy Rick, y aquí os traigo un one shot de Ruzar, de Lifestone. Tal vez Ruzar, no lo tengo muy claro. Me gusta pensar que se llama Ruzar, tal vez sea Ruzar. En fin, ¿qué es Ruzar? Es un juego de mazmorrea en primera persona, al más puro estilo, no sé, Ambil of Dawn. Tal vez Eye of the Beholder, si no jugasteis a Ambil of Dawn, o más recientemente Legend of Grimrock, o The Deep Pads, The Labyrinth of Falcons, o Aldo Ghost, o como se llame, de este juego que trajimos hace un par de fines de semana al canal. Lleva un poco de ese formato de movimiento, más o menos por turnos, en el que tenemos que bailar a los enemigos, porque es en tiempo real, pero las acciones tienen un tiempo de cooldown y demás. Y nos movemos por una rejilla. Si lleváis un tiempo en el canal, sabréis que este tipo de juego a mí me gusta bastante. Y este me llamó bastante la atención, lo tengo ahí apartado, porque era un juego que estaba pensándose hacer algún stream o algo de ello, y al final lo he ido dejando pasar, lo he ido dejando pasar, y creo que lo mencioné en un podcast, y ahí se quedó. Y bueno, como podéis ver, está en español. El juego está disponible en Windows, Mac y Linux. Y bueno, luce bastante bien. Como he dicho ya, es más morreo, pero solo manejamos a una persona. Así que en ese aspecto es más Amil of Dawn, o Lands of Lord 2, imagino, que Eye of the Beholder o demás, o Grimrock, en el que manejamos cuatro personajes. Pero, bueno, a mí personalmente me gusta más este formato. La verdad, me gusta más llevarse a un personaje. No sé por qué, me hace sentirme más ahí. Si os habéis estado fijando en la música del menú, es totalmente música de Legend of Grimrock, es ese estilo. El juego es visualmente bastante interesante, creo. Es bonitillo. Y bueno, tenemos aquí la creación de personaje. Podemos cambiar su aspecto. Esto solo es el aspecto, parece que estamos cambiando de clase, pero no. Vale, es la... No sé, es el aspecto que tendrá el personaje en la pantalla de personaje. No... Entonces vamos a elegir algo que nos guste, yo que sé. Esta joven, por ejemplo. Vamos a llamarla Tarcala. Y va a ser una guerrera, ¿vale? Entonces aquí tenemos el sistema de puntos y demás. Es bastante curioso. Básicamente, podemos asignar en este caso 28 puntos. Y, como veis, tenemos mejoras cuando alcanzamos algunos... Cierto nivel. O sea, si ahora simplemente metemos puntos, subimos la base, pero una vez llegamos a 18 puntos... A ver, ¿cómo lo explico? Bueno, para empezar nos cuesta... Por encima de 16 puntos nos cuesta más puntos subir de nivel. Por encima de 17, vaya. Uy, he cambiado el aspecto del personaje. Bueno, da igual. La cosa es que, según... Cuando lleguemos a 21, a 21 puntos de fuerza, tendremos más bono. O sea, cada punto valdrá más. Valdrá 1 con 4 puntos en lugar de 1 con 2 puntos. 1 con 2 puntos para empezar está bastante bien. Vamos a hacer lo mismo con la fuerza... Digo, con la constitución. Igual me he pasado, de hecho. Son muchos puntos. Bueno, fuerza, obviamente, es el daño que causas con armas cuerpo a cuerpo. Y la posibilidad de bloquear ataques, lo cual es curioso. De hecho, voy a ponerme un poco menos. Me he pasado para empezar. Luego, al subir de nivel, conseguirme más puntos. A la constitución es la vida. Puntos de salud. Y ya está, ¿no? Sí. Ah, y creo que tenemos tirada de datos de vida también, curiosamente, en este juego. La agilidad es la armadura. Y el crítico. Y la esquiva. Y todas las cosas. Ya sabéis, los personajes de habilidad en los juegos de rol son siempre asquerosísimos. Vigor es el cansancio, creo. De hecho, en este caso, es el peso máximo. Vale. Es el peso máximo que puedes llevar en el inventario. Vamos a subernos un poquillo. Porque las armaduras pesan bastante. De hecho, voy a bajarme otro punto de constitución. Porque... ¿Por qué no? De hecho, vamos a dejarlo un poco menos. Y tenemos inteligencia, que nos da daño con magia. Espíritu, que nos da mana. Y suerte, que... Bueno. Es objetos. Encontrar objetos mágicos. Solo de los enemigos, ¿vale? Porque este juego no es aleatorio en ningún aspecto. Bueno, encontrar objetos mágicos, tal vez. Pero el diseño de las mamas y tal está hecho a mano. Bueno, estos juegos suelen tener un montón de puzles. Y obviamente son puzles que están hechos a mano. Entonces, nos quedan cuatro puntos. Podemos ponernos inteligencia y espíritu a diez, por ejemplo. Pero la verdad es que podríamos pasar sin inteligencia, probablemente. Porque eso no nos va a dar potencia mágica. Que con esta señora, ¿creéis que necesita magia? ¿Creéis que la veis ahí con pintas de...? No. No. Necesita probablemente sea... Vamos a ponerle un par de puntos de constitución extra. Y ya está. Vale. Vamos a empezar. Y con esto ya directamente empezamos. No tiene... O sea, la creación de personajes es relativamente sencilla. Te haces más o menos la idea. Tampoco es súper importante minmaxear. Y, bueno, tenemos aquí una intro en la que nos cuentan... Hay una torre, ¿vale? Tiene sus mierdas. Podemos pasar de la intro, ¿no? Es... Es igual. Es la típica intro que da absolutamente igual. O sea, podéis leerlo si queréis parar el vídeo y eso, pero... Aquí venimos a... Sí, la piedra de la vida, bla, 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 bla. Que tenemos que llegar al final de la mazmorra, como en todos los juegos. No es un juego que tenga una gran trama. Vamos a dejarlo ahí. Y, bueno, ya estamos jugando. Como veis, nos movemos por una casilla. Una casilla. Una rejilla de casillas. Vale. Y, bueno, tenemos tutoriales. Si destruyes una piedra oscura, no reaparecerán más enemigos en la mazmorra actual. No tenemos arma. En el inventario... Ah, no. Tenemos aquí un cofre. Si no me equivoco, aquí nada más empezar. Bueno, estas son las opciones. Esto es cambiar de arma, pero solo tenemos una ahora mismo. Arma, objetos y demás. Tenemos el mapa, que se hace automáticamente, según vayamos por la mazmorra. Y tenemos el inventario y, efectivamente, no tengo nada. Bueno, en el inventario, interesantemente, tenemos habilidades, ¿vale? Esto es menos típico de estos juegos, o sea así, con este rollo. No es... Obviamente, esto pasa en muchos juegos de rol. Tenemos árboles de habilidades y tal. Pero, en este caso, pues tenemos... En un juego en el que no suelen estar, ¿vale? De hecho, si pensáis, por ejemplo, en los green rocks, normalmente es meter puntos en una habilidad. Y cuando tienes suficientes puntos, te van dando desbloqueos. Y eso es como lo más. Entonces, en este caso, pues tenemos unos árboles más o menos interesantes. Cada uno va a su rollo. Tenemos el árbol de guerrero, el árbol de arquero y el árbol de mago. Como veis, pues eso, las primeras habilidades simplemente nos suben pasivamente el acertar con los golpes. Y... De hecho, es al revés. No, no empezamos de arriba. Y, bueno, pues luego tenemos, yo que sé, más armadura. O... Causar sangrados. O cosas así. Tampoco son cosas muy, muy graves. Pero, obviamente, van... Van aumentando todas. O sea, si te vas poniendo reducción de daño, pues obviamente aguantarás más hostias que... Si vas a mago y no tienes reducción de daño. Que, bueno, si tienes curación como mago, pues igual aguantas más. Por otro lado. Mola que los personajes sean freeform. Podemos ponernos puntos en lo que queramos. Aunque, obviamente, con una ficha basada en fuerza y constitución, pues igual espíritu e inteligencia no vamos a tener... O sea, no vamos a sacarle mucho uso. Tenemos una flecha de fuego por el conjuro, lo sabemos, de base. Y aquí iremos marcando las criaturas que tenemos. Y, bueno, tenemos un diario que también marcaremos misiones y demás. Somos nivel 1. 184 puntos para subir de nivel. Y, bueno, obviamente podemos llevarnos la antorcha. Y abrir la puerta. Como veis, interactuamos tal cual. Si mantenemos el botón derecho pulsado, podemos mirar alrededor. Ahora tenemos aquí la pantalla un poco así, porque tenemos... Bueno, está nevando, como podéis ver. Y que tenemos aquí unas monedas de cobre y un cuchillo roto. Vamos a pillarlo todo. Y vamos a equiparnos ese cuchillo. Equipar. Y la antorcha, ya que estamos. Y no sé si la estáis oyendo por ahí, pero tenemos... De hecho, llevo equipada la antorcha ahora, en lugar del cuchillo. Voy a equipar la antorcha. Digo, el cuchillo. Vamos a ver, el cuchillo hace... 4,6. O de 3,4 a 4,6. La antorcha hace menos. 2,4 a 3,6. Así que... Vamos a llevar el cuchillo. Podría que vea una forma de llevar la antorcha de otra forma, pero bueno. Imagino que podemos siempre... ¿No? Bueno, no importa. Decía que, no sé si habéis oído, tenemos ahí un enemigo. Nada, la tenemos equipada. Y no se pausa al entrar en... Nada, el juego no tiene forma de pausarse. Entonces, como digo, tenemos que bailarle un poco al enemigo. Como veis, por ejemplo, aquí se está pensando en qué dirección moverse. Se mueve y aquí nos da el juego, para empezar, una zona bien abierta. Ay, ha fallado el golpe. Para... Bueno, pues para que veamos cómo funciona. Decídete, eh. Decídete. Esto suele... Uy, me he chocado contra ella. Suele pasar a estos juegos que... Ambos caminos son igual de largos. Y a veces los enemigos son un poco así. Nos da una llave, unas monedas de cobre. Pues eso. Esto es lo típico de estos juegos. Obviamente, con un solo enemigo, en cuanto tengamos cuatro casillas, pues ya está. Si los enemigos no tienen ataques de barrido ni cosas así, pues simplemente le bailamos y normalmente somos más rápidos que ellos. Y podemos acertar algún golpe así suelto. Y ya está. No tiene mayor misterio. Claro, estos juegos juegan, por ejemplo, con que ese mismo combate, si me lo hubiese encontrado aquí, a la araña, pues podría haber ido para atrás, podría haber ido para atrás. Y poco a poco me he jackeando sin sitio. Y la cosa es que hay enemigos que, por ejemplo, pueden disparar y demás. De modo que, obviamente, las mecánicas tienes que adaptarlas un poco. Y a veces puedes simplemente ir para atrás para, bueno, pues quitear un poco al enemigo. Y a veces tienes que apechugar. En este juego, por lo que recuerdo, al menos al principio, hay un par de enemigos contra los que, básicamente, tienes que, eso, parar los golpes de pecho. Y intentar matarlos antes de que te maten ellos a ti. Bueno, es curioso. Pero bueno, les da sentido a tener pociones y demás. Vale, entonces se guarda la partida. Tenemos aquí estas piedras. Y cuando las activamos, podemos teleportarnos a otras, obviamente. Solo tenemos una ahora mismo. Nos lo cuenta. Podemos, bueno, aquí, como veis, tenemos una especie, bueno, una especie no, tenemos una tienda, de hecho. Y, bueno, pues podemos hablar aquí con la joven Elora, que nos da la bienvenida a las montañas de Ruz. Y hay que ruzar. Suena bien o ruzar. La verdad es que no lo sé. Ambas me suenan igual de bien. Podemos preguntarle sus mierdas. ¿Quién eres? Una de estas, ¿dónde está tu almacén? Prácticamente, ¿no tienes algo que dejarme? Tengo algo de ropa vieja, nada valioso, pero puedes mirar en la bolsa que hay al lado del cofre. Vale, por ahí creo que tenemos. O por aquí. Sí, está cerrada, es la cosa. Vale, pero creo que, vale. La movida es que podemos, si hablamos con ella, hablamos con ella, pero si pulsamos en las armaduras, por ejemplo, pues nos muestra las que vende. Como veis, las vende bien baratas. O sea, tenemos 8 de cobre, podemos llevarnos una coraza usada. Si pulsamos en las armas, por lo mismo, podemos pagarnos el cochillo roto común que ya tenemos, con lo cual, y, vale, tenemos aquí un pequeño depósito en el que dejar nuestras mierdas. Y aquí tenemos la bolsa esta que nos decía, la coraza usada y un par de pociones de curación. Vemos algo que hay detrás, pero ahora mismo no podemos acceder ahí. Y este es el cofre que dice que está cerrado con llave, que no sabemos exactamente cómo. Y esto, como decía, nos equipamos la armadura, el personaje no cambia, así que esto simplemente elegimos el diseño que más nos guste y ya está. Esto lo podemos equipar en las pociones rápidas, de modo que... Ah, bueno, eso, se pone aquí arriba. Eso es. Podemos llevar 3 pociones equipadas en accesos rápidos. Y creo que ya está, vamos a ver, igual podemos comprar... Joven. Ah, coño, que tenía abierto el inventario todavía de aquello. Qué movida. Vale, igual podemos llevarnos algo más de aquí. Vamos a ver, 8 de cobre. Podemos llevarnos unos pantalones, que nos dan 3 puntitos la armadura. Porque me imagino que ir sin armadura... Sin pantalones por estos sitios. Y bueno, como veis, el resto cuesta 0, ¿vale? Nos lo da gratis. Esto no, no, esto vale 6, vale, eso no nos lo da gratis. Lo he fijado. Vale, pues vamos a equiparnos unos pantalones, unos brazales y unas botas. Podemos ver la armadura aquí. Y bueno, ahora mismo no tenemos nada más que hacer que seguir por aquí. Así que vamos a proceder. Y bueno, estos que son así mierdas de madera y demás. Estos tampoco los podemos romper. Es una que sí. Debo estar confundido. Debo haber pensado en otros distintos. Tenemos, por cierto, las hogueras. Y en las hogueras podemos... Podemos prenderle fuego. Y la cosa es que si estamos cerca de la hoguera, nos recuperamos, ¿vale? Con el calor y eso. Un sistema curioso. Seguro que no se puede romper. Bueno. Vale. La M funciona, el mapa. Por algún motivo, la I no es inventario. Sé que hay alguna tecla para sacar el inventario y no sé cuál es. Lo estoy intentando. No quiero... Vale. ¿Cuál es la C? C, vale. C, carácter. Bueno, vamos a ver. Tenemos dos caminos. Vamos a seguir por aquí, por la derecha. Mismamente. Vamos a pegarnos a la derecha entonces. Y... ¿Qué tenemos por aquí? Absolutamente nada. Y bueno, pues aquí estamos. Eso, en un juego. Esto es... A mí me fascina esta mierda, ¿vale? La verdad que hay mucha gente que lo considera... O sea, pues... No sé. No les gusta el formato de juego. De tener que ir explorando y demás. Pues... Una mazmorra. Pero a mí... A mí es que me encanta. Vale. ¿Qué tenemos? La recompensa será mejor que la ofrenda. Si es jugosa. Así que tenemos que ponerle una ofrenda. Vamos a llevarnos a él. La mierda esta. La antorcha. Y bueno, tenemos que poner algo aquí entonces. Al mismo no sé el qué. Probablemente para abrir esa puerta. Creo que este... Esta puerta no la llegué a abrir. Así que no sé exactamente... Qué hay que poner ahí. Tenemos aquí para colocar una llave. Una llave sólida. Y con eso podremos salir por ahí. Seguramente. Y bueno. No hay nada más por aquí. Así que hemos elegido un buen camino para empezar a explorar. Obviamente en estos juegos hay que mirar paredes y demás. A ver si hay... Porque ahí suelen tener interruptores secretos y mierdas de estas. Pero... Bueno. Vamos a ir un poco... Es un one shot. Tampoco vamos a ir palpando todas las paredes. Podemos entrar por aquí. Vamos a ver quién nos encontramos. Montón de nada. Lugar un poco extraño. Pervarentemente vacío. Las puertas por ejemplo si nos marca y nos marca los obstáculos también. Y cosas como las hogueras. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Telas de araña gigantes. Y creo que aquí tenemos una araña dando vueltas. Ahí está. Vale. Entonces aquí por ejemplo nos la encontramos como digo en... En una situación muy distinta... A la anterior. Porque... Porque bueno. Aquí no podemos simplemente... Oye va. Dar vueltas a su alrededor. Pero aquí por algún motivo se ha quedado ahí un poco atonta. Y nos ha dejado cuatro de cobre. De alguna forma. No sé dónde nos llevaría la araña. Ni para qué. Quizás de alguien que se comiera. De hecho si os fijáis aquí hay unos huesos. Así que es posible. Es posible. Tenemos aquí más. Y lamentablemente no podemos llevarnos ese escudo. Si esto fuera Grimrock podríamos llevarnos el escudo. Pero no es Grimrock. Es un juego peor. Y bueno aquí tenemos... El botón. Es un juego peor. Es... Es un juego peor. ¿Vale? Este juego tiene... Está hecho en Unity. Entre otras cosas. Bueno eso no lo dice mucho. Pero... A lo que voy es que... No hay más que verlo. O sea realmente... Visualmente y tal pues... Obviamente es un juego más limitado que Grimrock. Que es... Que es... Que es... Un pasote de juego. La verdad. Vaya teníamos botas. Y un par de... Un par de premios extra. Vamos a ver. Un par de pociones. Vamos a equiparlas con el resto. Y botas ya teníamos efectivamente. Armadura 2. Son iguales. Pero bueno. Podremos venderlas. Bueno no me he fijado ni si valían. Basta. Pero vamos. Pues eso. Grimrock. Si no lo habéis jugado y os gusta este tipo de juegos. En serio. Es... El primero se pasa pronto además. Es puro mazmorreo. El segundo... Es un mundo... Más con exteriores y cosas de esas. Pero lo mismo. Son todo... O sea son juegos de puzles. Realmente. Más que... De otra cosa. Puzzles y explorar. Haz una ofrenda. Vale. ¿Y qué nos dices tú? Tráenos dos perlas rojas sedosas. Y el camino se abrirá. Haz una ofrenda. Bueno. Pero aquí no podemos seguir. Porque no tenemos las gemas rojas sedosas. Pero bueno. Cuando las tengamos. Pues podremos seguir por ahí. Al menos. Este puzle. Pues es... Es obvio. Lo que quieren. Menos te dicen. Vale. Dos caminos. Vamos a seguir por aquí mismamente. Oh. Vale. ¿Veis ahí el suelo? Hay una... Una placa de presión. Ahora la miramos. Por ahí seguimos hacia otro sitio creo. Prepárate. El templo es parte de tu primera prueba. ¿Veis por dónde deberíamos seguir? Si no me equivoco. Pero. Puedes dejar objetos en nichos. O en placas de presión. Si es que tienes alguno disponible en tu inventario. Bien. ¿Veis que hay... Una plataforma. Podemos hacer clic con ella. Y poner las botas usadas por ejemplo. Y entonces se activa la trampa. Que son esas tres flechas. Pero como se queda pulsada. Podemos pasar por encima sin que se vuelva a activar. Vale. ¿Qué tenemos aquí en el suelo? Tenemos... ¿Se puede usar algo de aquí? No parece. Vale. ¿Qué tenemos por aquí? Creo que he pasado por encima de un muerto otra vez. Creía que era algo en la pared. Pero bueno. Técnicamente era algo. Pero no era nada útil. Un poco de decoración. Visualmente. Eso. El juego es un poco más soso que... Que... El de Deep Paths por ejemplo. Pero... No sé. No sé. La verdad es que lo estaba jugando... Ahora porque estoy comentando y eso. Pero... Este juego lo estaba jugando... Por la noche. Solo. Ahí. Vale. Podemos ir por ahí. Si no me equivoco. Por esto cargamos y vamos a otra zona. Los enemigos y cosas. No vamos a ir por ahí todavía. Vamos a volver a... Bueno. Guardar la partida automáticamente. Pues eso. Este tiene bastante ambiente. ¿Vale? Está... O sea. Si te metes un poco en ello... Está bien. Tampoco lo he jugado mucho para decir que... Que mantenga un nivel super alto durante... Durante todo el juego. ¿Vale? Lo puedo asumir. Creo que me he dejado por aquí. Vale. Tenemos un árbol. Curiosamente. Y son arañas. De hecho creo que hay dos. Vamos a ver. A ver si la pillo. ¡Op! Si no me equivoco. Las arañas estas además pueden escupir veneno. Toma fallo. Si estamos... Efectivamente. ¿Veis? Si estamos en su... En su misma línea. Nos escupen veneno. Así que... Bueno. Me pillo. Y bueno. Vamos a ver qué es lo que pasa. O sea. Puedo intentar irme para atrás. Ahora lo que estoy sufriendo es el... Es el veneno. ¿Vale? Que dura un ratillo y deja de... Y bueno. Subimos de nivel y nos dan dos puntos. Dos tristes puntos. A subirnos... Dos puntos de fuerza. Para tener el bono de... De fuerza 18. Y bueno. Pues está un poco igual. Porque seguimos teniendo una daga. O sea. Si... Debería haberme subido la destreza aparentemente. Ha fallado. Yo también. Estoy fallando un montón. Pero bueno. No nos han venenado ni nada. Así que ni tan mal. Los de cobre tenía además. La otra, por cierto. ¿Ha dejado algo? Creo que no. Vale. Tenemos aquí un montón de nada. Vamos a gemir pegándonos contra las paredes. Por aquí, si no me equivoco, había... Va a decir un secret como muy entre comillas. Pero... Creo que lo estoy confundiendo con otra parte. Pues este debe de ser. A ver. Bueno, vamos a mirar por allí. Tengo entendido que este juego además no es muy muy largo. Es bastante asequible. Aquí me suena que viene una araña aquí por la derecha ahora. Ahí está. Y la cosa de... Uy. La cosa de este sitio... Es que parece... Vale, me ha venido otra vez. Me ha esquivado la muy puta. Vale. Parece que podemos hacer lo de los cuatro estos. Pero tenemos ese ahí atrás. Que molesta un montón. Que se ha dejado. Unos pilotes de acero. Unas monedillas. Vale. Tenemos otra araña ahí a la derecha. Pero con esta sí deberíamos poder bailar. Eso es. Y así es como... Se hacen estos. Esto es lo peor del Grimrock. Es cuando te enfrentas a los ogros y les puedes hacer esto. Tienen cargas. Vienes de súper lejos y te hacen... O sea... Pues te mochan. Y te hacen bastante daño. Pero... Una vez se han parado... Bueno, veis que aquí hay un botón en la pared, por cierto. Una vez se han parado, pues... No sé. Tiene... Tiene mayor cosa. Tenemos un bastón de hielo. Vamos a ver exactamente cómo funciona. Es un montón de daño. Esa dos manos. Eso sí. Si os fijáis. Podemos llevar equipada a la daga con un escudo. Pero cuando llevamos el bastón, que es a dos manos. Que hace de 10 a 13 daño. Nos indica lo que va a cambiar. Va a subir el peso. Va a subir... El cooldown del ataque. Y nos va a subir un montón el daño. Y la cosa es que... Solo es un bastón. Que pega y hace daño de frío. ¿Vale? No... Bueno, no sé si se hace daño de frío. Pone que haga... No, nos sube un 3% a los hechizos de hielo que no tenemos. Así que nos da igual. Tenemos un conjuro y es de... Es de fuego. O sea que... De hecho, no sé ni si lo podemos equipar. Vamos a ver. Tenemos un espacio de magia. Creo. No. No podemos. Quizá no tengamos suficiente... Tendremos suficiente maná. Deberíamos poder tirar 3. ¿Por qué no me dejan memorizarlo? No lo sé. Vale. ¿Dónde estaba el botón? Aquí. Estamos a puntito de subir. Cuando subimos nos curamos. Eso es bastante importante. Por cierto, el... Esto nos ha salido por suerte. ¿Vale? Creo que la araña esa no lo tiene por defecto. Vale. Tenemos ahí otra araña. Vamos a fallar. Como debe ser. 10 de daño. Mucho mejor. Y vale. Subida de nivel. Madre mía. Perdón. Tengo ahí yo que sé qué. En la garganta. A subirnos la agilidad. Porque estamos fallando un montón. A subirnos un par de puntos. Para ver si fallamos un poco menos. Bueno. Flechas largas. Monedas de cobre. Y una llave de cobre. Para esta puerta. Si no me equivoco. Se usan automáticamente las llaves. Y... Bueno. Creo que ya lo vemos. ¿No? Tenemos... Trampa. Uy. Lo he hecho... Lo he hecho mal. Perdón. Ahí vienen los tres primeros. Y podemos hacer lo mismo con ese. Cagón. Se me ha vuelto a olvidar. Hay que poner... Tirar objeto. Y este sale por detrás. Ahí nos ha hecho cuatro de daño. Vamos a dejarlo por ahí un momentín. Voy a ver si ahí... Por dónde salía. No sé si había algo aquí. Pero parece que no. No. Por ahí no podíamos seguir. Podíamos seguir por allá. Vale. Vamos a ver que... Que hemos abierto aquí. Parece que solo llegamos hasta este nicho. Que tienen los pantalones usados. Que ya habíamos comprado. Lamentablemente. Y unas cuantas pociones y demás. Coady nos han dado bastantes pociones. Si lleváramos un personaje menos capacitado para el combate. Habríamos podido hacer el combate inicial también. Sin mayor problema. Bueno. Tal vez con un poco de problema. Pero no mucho problema. Vamos a llevarnos... Nuestra antorcha. Eso sí. Vamos. Si no me equivoco. Un poco extraño. Había una cosa sobre... Los espacios de inventario usados. Bueno. Vale. Hemos mirado por ahí. Creo que podemos movernos con el mapa abierto también. Lo cual estoy seguro de... Muy bien. De hecho bien. Vale. Por ahí no podemos seguir. Vamos a mirar este rinconcillo de aquí entonces. Y no sé ni si... Merecía la pena venir. No. No hay absolutamente nada. Bueno. Igual hay algo pero no lo veo. Vale. Vale. Pues vamos al... Primer sitio. De hecho vamos a ver. Por aquí. Pensando... No me acuerdo cuál de... Cuál de estas salidas era el... La primera prueba. Aquí no habíamos venido. No parece haber nada. De todas formas. Vale. ¿Era esa salida de ahí? Aquí no habíamos... Sí. Sí. Vamos a mirar esto. No hay nada. Voy a enseñaros... Antes de ir a ningún sitio. Como veis nos curamos. Son tres puntos por segundo. Creo que es lo que nos curamos aquí. Vale. Entonces a ver. ¿Cuál era... ¿Cuál era la salida de...? De claro marcado. Porque la cosa es que podemos marcar cosas. Vale. Podemos escribir cosas en el mapa. Borrarlas y demás. Lo cual es útil. Tiene que ser... No, esa. Esta de aquí. Vamos a ver. Efectivamente. Preparate. El templo es parte de tu primera prueba. Vale. Vamos al templo. Es que llevo ya bastante... Esto. Pero bueno. Quería enseñar algo más... Mazmorra. Vale. Esto... Así es como tienen que ser estos juegos. Uh. Vale. Solo hace ruido. Emm... No tenemos nada aquí. Esto es solo... Sí. Eso es... Esto que de vez en cuando cambio aquí las cosas. Es porque es la X. Que es una tecla un poco... A ver. No es rara en juegos de rol para cambiar entre varios sets de armas o lo que sea. Pero... Pero es rara en juegos de este tipo. Vale. Es un... Una opción un poco extraña. Vale. Vamos a abrir simplemente tirando de... De la cadena. Y con esto podemos volver ahora si queremos al principio. De hecho vamos a hacerlo. Porque luego podemos volver aquí. Y... Vamos a venderle... Mierdas. A esta señora. Oh. Nos tiene una jueza ahora. He mostrado. No, no lo sé. Pero creo que... Mmm. ¿Qué necesitas? Si hubiera vivido al almacén. Cuando me fui olvidé coger mis pergaminos. Ténmelos de vuelta. Por favor. Los sé para escribir notas durante mis investigaciones. ¿Cuántos pergaminos dejaste? No estoy segura. Pero dos deberían servir por ahora. Honestamente no presto atención. Tuve que irme de prisa. ¿Por qué? Los monstruos saquearon todo mientras estaba allí. Y no pude luchar contra ellos. Así que tuve que ir rápidamente. Vale. ¿Dónde está tu viejo almacén? Las montañas. Detrás de la torre. Deberías encontrarlas. Estás en ese sitio. Vale. Aún no tengo tus pergaminos. Puedes comprarle anillos. Como veis. Valen una pasta. Pero... Da bonificaciones a los atributos. Vamos a venderle... Vamos a ver. Los pantalones. Por uno. El cuchillo roto. Y... Quizás nos queramos llevar el casco. Aunque sea... Está bastante... Armadura para lo que es. Y aquí no vamos a conseguir ahora mismo, creo, un... Un arma mejor que lo que llevamos. Bueno, podemos. Pero... Tenemos 22 de pasta. No podemos organizar por eso. Realmente querríamos un arma... Un poco de verdad. No podemos esto porque acabo de gastar mil... 12 a 16. Ah, pues igual si es mejor, ¿no? 12 a 16. O podemos llevar... Que sé, un hacha. Ah, mira. Aquí está. Bastante hielo. Es 10 a 13. Probaría que haya hachas también, ¿no? Sí, aquí está. Ah, son arrojadizas. No, aquí... Aquí está. Hacha de mano. Hacha de guerra. Son... Me mola como suena. Me mola como suena. Además, es a una mano. Eh... Son... 24 de cobre. Vale, vamos a ver si podemos... Equiparnos el casco. Nos desequipamos esto. Uy, perdón. Vendemos nuestro bastón. Nos da 12 de cobre por él. Y con eso nos compramos un hacha para ir... Pues más mejor. De hecho, 34. Vamos a llevar un tomahawk de guerra. No es lanzable, ¿vale? Las hachas lanzables están más abajo. Ahí tenemos mazas. Que no sé. Vamos a ver. Creo que... De hecho, eso que pone... H, E y demás... Bueno, claro. A ver. E es espada, creo. H es hacha. Lo que no sé es, por ejemplo, P, que es palo. Bueno. Eh... Vale. Vas a comprarnos esta. 17,5 a 25,7. Suena... Suena guay. Más somos un personaje fuerte. Así que... Vale. 21,6. Estamos ahí en la mitad. No debe ser. Porque es un rango, se supone. Y podemos volver al templo. Con el teleport. Y... Bueno. Vamos a explorar un poco. Foso. No vamos por ahí todavía. Eh... De hecho, una cosa que no sé de este juego... Es si te tienes que dejar caer por los fosos. Es algo que lo metieron. Es algo que podías hacer en los IOC de Big Holder. O sea, básicamente... Si caes en un foso... Caes al piso de abajo. Y caes en el sitio tal cual. O sea, las mamorras suelen estar hechas en plan... Una... Una rejilla de 25 por 25. Entonces, si caes en la posición 4-4... Pues caes al piso de abajo en la posición 4-4. Entonces, a veces tienes que... Hacer puzzles un poco con eso. Y es curioso. A la par que... Horrible. Porque, bueno... Suele... Acostumbran a ser... A pesar sufres daño siempre que te tiras por los fosos. Hmm. ¿Qué tenemos aquí? Un teleport, si no me equivoco. Que nos lleva al otro lado de... De esto. Vamos a ver que nos hemos dejado ahí un cacho sin explorar. Si habéis oído por ahí un enemigo. ¡Ajá! Sabía yo que merecía la pena. Coraza nueva. Un collar de protección que nos da a dos puntos de constitución. Bien, bien, bien. No. El nivel es demasiado bajo. Requiere nivel 5. Somos nivel 3. Y... La coraza lo mismo. Igual... Igual estamos un poco bajos de nivel para hacer esto. Igual, eh. Pero bueno, así podremos ver también cómo se muere uno en este juego. Vale. Tenemos dos opciones. Vamos a poder llevar unos champiñones. La palanca está rota, no puedes activarla. No sé qué tal se verá este vídeo. Este vídeo, punto. Palanca está rota, no puedes activarla. Interesante. ¡Eh! ¡Oh! ¿Qué? Me he dado una llave de cobre de aquí. De alguna forma. Lo que está rota no puedes activarla. ¿Era de cobre? ¿Llave de cobre? ¡Eh! No sé si era un secret o... ¿Qué demonios ha pasado? ¡Eh! Vale, vemos que hay... Eso, enemigos ahí a la derecha. Suenan. Realmente en este mismo piso. Pero todavía no podemos ir. Porque ahora que tenemos la llave de cobre... Muy bien. Pégate contra la puerta antes de abrirla del todo. Sonaban por allí. Así que vamos a ir por aquí. Porque obviamente lo que no hemos querido... ¡Oh! Araña. Lo que no hemos venido aquí es a... A mazmorrear violentamente. Se dan una torcha. Vale. La hemos activado. A ver qué tal pegamos ahora. Ánimo. Mucho, mucho más cooldown. Los golpes, pero... Son... Son golpes considerables ya. Vamos a ver. Decídete. La araña, de todas formas, parece que... Tiene más nivel. Porque yo diría que... Al menos... Ha durado un poco más. Todo esto es que tiene... Pergaminos en la espalda. Que llaman mucho la atención, pero luego no... ¡Uh! Vale. Ánimo. Vaya. He fallado. He fallado otra vez. Estupendo. Toma. Una más. Vale. Me da mucha más experiencia, así que imagino que eso. Tienen más nivel. Y nos da una piedra. ¿Eh? Parece que es una sorrada, pero las piedras en estos fuegos son muy útiles. La única cosa es la que te puedes deshacer siempre. Puedes usarla para... Pues eso, ponerla de peso en algún sitio. Cosas de eso. Y no te lo piensas cuando las tienes que ponernos como... Hostia, ¿qué dejo? ¿Mi armadura o mi espada en el sitio para activar la placa de presión? ¿Habrá enemigos detrás? Pues... Plano Secret sin... Sin combate. Vamos a pegarnos, tal cual. Ha fallado. Ha fallado otra vez. Ha fallado yo. Toma, hostia. Ánimo. Vamos, Tarkala. Me estás fallando. Vale. Ha dejado restos. Sí, de cobre. ¿Y qué estaba protegiendo? Nada. O nada útil. Es un... Una mazmorra con un diseño un poco curioso. A mí me gusta cuando las mazmorras tienen diseños con sentido, ¿vale? Te metes en un templo y entonces la mazmorra tiene forma de templo y es distinta. Parece que vamos a venir desde el otro lado porque hay una palanca al otro lado que obviamente abrirá esta puerta y podremos salir desde el piso de abajo. Interesante. Podemos poner una piedra aquí, por ejemplo. Dejar abierto esto. O sea, cerrado, de hecho. Cruzar, mirar cosas. ¡Cago! ¡No! Bueno, había una trampa. ¡Oh! Bien. Bueno, como veis, esto ha sido bastante cagada. Creo que tengo un enemigo a la derecha también. Sí. Y estos meten bastante. ¡Oh, mira! Me bloquean también. Subimos de nivel. Lo cual está bastante bien para la... Tengo un enemigo ahí. Así que... Mira, tienen escudos. ¡Equípalo! Nos vendrá bien para... Bueno, pues sí. Este es uno de esos juegos donde tienes que dejarte caer por los... Por los... Sitios. Estos. Los fosos. Básicamente... La gracia de estos juegos... Pues es sacarles todos los secrets, obviamente. Entonces... Si te ponen... Cosas que conseguir en... La parte de abajo de los fosos... Pues tendrás que ir... Bueno, no son tan duros. No son tan duros. Hacen mucho más daño que las arañas, eso sí. Pero... De vida andan ahí. Y ahí... Vale. Vamos a subir otro nivel. Un par de puntos extra de constitución. No tenía mucho sentido eso porque tengo ya un anillo que... Ah, no. El anillo no lo puedo usar. Ha sido una caída bastante graciosa. No sé... O sea... No sé por qué le he cagado así. Creo que me he puesto... Me he puesto nervioso. Me he puesto nervioso. Vale. Bastón de fuego. Un par de pociones. Y la cosa es que... No me había fijado que teníamos una trampa también a la izquierda. No sé si os habéis fijado. Quería... Pisar la... La plataforma que tenía delante. Para levantar las estas. Para ver si era así como funcionaba. Y lo que ha pasado es que me he pegado la trampa por el costado. Y en lugar de ir para atrás. He ido para adelante. Es por el... La impresión del momento. ¿Vale? Y... No ha sido... No ha sido una gran idea, desde luego. Ah, estas son pociones inferiores en lugar de menores. Durán más. Vale. Y parece que podemos subir por aquí. Tal vez, de hecho, volvamos a... A lo que estábamos viendo desde arriba. La puerta esa que... Que he dicho que se haría desde el otro lado. Efectivamente. Y... Mmm... ¿Dónde dejé? Dejé aquí, ¿no? Para cruzar por aquí. ¿Esa es nuestra piedra? Sí. Vale. Vamos a dejar la piedra por ahora. Y vamos a poner en el otro lado. Bueno, vamos a mirar. Porque tenemos esta esquina. No parece que haya nada. Vale. Trampa. Vamos a poner el broquel este, por ejemplo. Tenemos otro. Y vale. La trampa se apaga. Otra cosa que suelen tener estos juegos muchas veces es puzzles con el timing. Porque como el control de los personajes es... Pues eso. Básicamente, si pulso W, tardo esto siempre. Y... Vale. Este juego no tiene lo que tienen otros. ¿Vale? Algunos de estos juegos lo que tienen es que puedo hacer, por ejemplo, W. Y entonces harán las dos cosas. Aquí solo hago una. Vale. Tengo que volver a darle... O sea, no puedo interrumpir un movimiento. O no puedo hacer una cola de movimientos. Entonces, imagino que muchos puzzles con timing no tendrán. Pero bueno. Es una cosa habitual de estos juegos. Y... Podemos curarnos. Que junto al esqueleto este que estaba leyendo. Hemos pillado. Camino, antorcha, monedas de cobre. En fin. Pues no sé. Ya veis. Ruzar es otra piedra de enlace. Podemos volver al primer piso. Irnos para atrás. Ir al piso de abajo. Mocharnos contra las paredes. Y podría seguir. Podría seguir. Seguramente siga. Este es uno de los juegos que quiero... Quiero visitar. Aprovechando las vacaciones de Navidad. Al menos. Si no lo traigo al canal. Porque... Bueno. Hubo un tiempo en el que estos juegos eran numerosos. La gente se cansó rápido de ellos. Porque tiene... A ver. Tiene muchas carencias. En general el sistema este de que vayan así es más producto de la época que un diseño queriendo, ¿vale? O sea, es como... Esto viene de los juegos pues estilo Dark Heart o Fucrul y cosas de esas, ¿vale? Es que no había otra forma. Obviamente eran gráficos totalmente 2D. Aunque fueran en primera persona. Y era una forma más o menos de sacarlo. Pero... Claro. Cuando salieron otras formas de hacerlo. Yo qué sé. Morrowind. ¿Vale? O el Daggerfall y demás. Pues esto como que... Ya no tenía mucho sentido. Pero al mismo tiempo se perdió también formato de puzles. Que... Si os fijáis, por ejemplo, en el Skyrim y tal. Que tienes algunas más morras. Es que tienes placas de presión y puedes poner cosas y eso. Es todo como súper limitado. Las trampas son súper... No sé. Es otro rollo. ¿Vale? Y estos juegos juegan con la ventaja de que, bueno, pues son... Realmente son juegos de puzzle. Y son juegos de... Donde el movimiento es... Es importante. Y el hecho de que estés en una rejilla se utiliza. O sea, ya que lo tienen que hacer... Es una letrina esto. Arde o muere. Bueno, típicos... Puzzles de juego. Parece que... Tenemos que decidir si ardemos o morimos. Me parece que puedo hacer nada con eso. Un problema que tiene este juego, creo yo. Es que es... Relativamente poco interactivo. Comparado con otros. Pero oye. Mientras los puzzles y tal sean interesantes. Daño en Master tenía nada. O sea... La interactividad del escenario era aún menos. Y las maporras eran aún más iguales. Daño en Master 2 tenía sus cosas. Pero bueno. En fin. No sé. Es... Es un juego elegante. Ya digo. Probablemente sea de los juegos a los que desde... Un poco estas navidades. Porque sobre todo el ordenador que tengo en... Allí en... En el hogar. Es más limitado. Y un juego que es visualmente más limitado también. Probablemente vaya mejor. Problemas. Pues eso. Si os gusta el tipo de juego. Pues os aconsejo que le echéis un vistazo. Es un juego baratujo. Porque es un indie. Bastante indie. Y nada. No sé. Si os ha gustado lo que sea. Pues... Hacedmelo saber. Si... Si os interesaría ver más. Pues también hacedmelo saber. Porque... Ya te digo. Es el tipo de juego que a mí me gusta. Pero me da también un poco de cosilla atraer al canal. Porque... Pues no sé. Creo que... Somos cuatro o cuatro. A los que nos gustan estos juegos. Pero bueno. Pues nada. Vamos a ir cortando aquí el episodio. Porque ya ha sido bastante, bastante largo. Así que... Nada. Soy... Rick. Y esto ha sido... Ruthar. The Lifestone. Parece que ha suenado ahí como que cortado. Pero no. O sea. Me ha venido a la mente que el juego se llamaba Ruthar. Y nada. Espero veros en el siguiente episodio de lo que sea. Y hasta entonces. Como siempre. Adiós.